Muy buenas gentes, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual quiero hacer un reto para toda la comunidad de survivaleros. Siempre hablamos de kits de supervivencia, de estos estuches que nos confeccionamos nosotros mismos y llevamos pues los elementos que en una situación de supervivencia o en un caso dado de emergencia utilizaríamos. Hoy voy a hacer un reto muy guay, muy guapo, que no se lo he visto hacer a nadie y creo que os va a molar. Este es mi kit de supervivencia, tenéis links por aquí arriba, incluso en la descripción o a continuación del vídeo completo del equipo que hay. La marca Overmont ya hace ya una temporada me mandó un pouch junto a los cacillos que revisamos en vídeos pasados y he tenido una idea muy guay, no sé qué os va a parecer, pero reto a toda la comunidad, a todos los que estéis viendo este vídeo a dejar aquí abajo en comentarios qué queréis que meta en este pouch, en esta bolsa, en este estuche. Quiero que participe todo el mundo, todas las personas posibles y que pues me digáis oye yo me tría una navaja, un cuchillo y tal y que todas las personas que veáis este vídeo pues me digáis cómo haríais vuestro kit. Yo buscaré estos elementos y los voy a ir introduciendo entre una persona, otra persona y toda la comunidad que vea este vídeo yo voy a ir formando este pequeño kit. Voy a rellenar el estuche con todo el equipo que vosotros me digáis. Imaginaros que un compañero dice de meter una opinel, otro de meter, yo qué sé, pastillas potabilizadoras y poco a poco ir creando un kit de supervivencia perfecto. Así que aquí os dejo mi reto. Esto es un pedazo de reto y no va a quedar así. Va a quedar que en cuanto tenga el kit lleno, en cuanto hayan un montón de comentarios, me voy a poner a buscar todos los elementos para confeccionarlo y voy a realizar el segundo capítulo de este vídeo. Así que no sé qué os habrá parecido. Comentar por favor aquí abajo elementos para rellenar este pouch y ahora sí, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima compañeros! ¡Gracias!